Pues nuevamente recibo a mis chicos favoritos, Alexi Now, bienvenidos a En tu caja, abuela mía, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantado estar hablando contigo. Oye, mucho tiempo ha pasado, muchas cosas habéis hecho, mucha evolución, pero lo más bonito es lo que tenéis detrás. Hoy la prensa vuelve a conocer vuestro proyecto musical en tiempos muy complicados, porque ¿cómo estáis viviendo todo esto, chicos? A ver, nosotros lo tratamos de aprovechar al máximo, en sentido de que aunque se hayan cancelado giras y conciertos, que eso sí, con todo el tiempo que ha pasado, pues nos ha dado tiempo de hacerlo, pero este año sí es verdad que hemos tenido que estar más inactivos en ese sentido. Hemos aprovechado un montón para entrar en la composición directamente e iniciar una nueva etapa de Alexi Now, que es más madura, que tiene diferentes sonidos y se escucha como más mayores, en realidad. Sí, porque efectivamente hay una evolución en el sonido, ¿no? Porque yo hacía mucho que no os he visto en persona, pero sí que he seguido vuestra evolución. ¿Cuál es el mayor cambio que vosotros notáis que habéis aportado a nivel de producción, a nivel de contenido, a nivel de letras, sobre todo a nivel de letras también, que es un salto hacia adelante? Pues ya no solo hablando de RKT, sino en general de la nueva etapa. Que hizo con Atrévete. Exacto. Son sonidos más, se escuchan que son más mayores, más urbanos. Es realmente lo que estamos buscando porque estamos creciendo. La música tenía que ser con nosotros y ya luego, en la hora de componer, en la hora de composición, las tres últimas canciones que han salido las hemos compuesto nosotros desde cero, con otros letristas, pero se nota bastante el cambio. Exacto. Estamos desde el primer momento decidiendo cómo hacerlo y poniendo todo lo que pensamos dentro de la música. A la gente le está gustando mucho, tiene buenos resultados, está bailando también un montón y eso nos alegra mucho. Porque además utilizas la música como vehículo para advertir que la prevención, que la precaución siempre es importante. Que la música sea un vehículo no solamente para salvarnos mentalmente, sino para concienciarnos, que también ese es otro camino muy interesante. Claro. Ahora mismo hay que bailar en casa. Lo más importante ahora mismo es tener que todo el mundo sea responsable, porque si tú te cuidas, cuidas al resto. Puedes esperar la fiesta con la familia, puedes esperar el salir. Todo eso puedes esperar. Hay que ser responsable y al fin y al cabo, aunque esté cerca la vacuna y demás, hay que seguir siendo responsables con la vacuna. Al final, la vacuna que hay ahora mismo es la responsabilidad de cada uno. Exactamente. Y ya, si todos somos responsables, ya volverá después el estar todos juntos en un estadio de fútbol, en un concierto y demás. Era el momento de atreverse a seguir evolucionando, cambiando, que sigáis cultivando ese sonido de embou, pero sobre todo los datos os han ido acompañando de una manera bestial. Es decir, las cifras, los conciertos. Eso llega a abrumar, chicos, en un momento dado, porque evidentemente, igual que vosotros crecéis, vuestro público también crece y vais tomando público de otras edades. ¿Habéis notado que vuestro público se ha ido incorporando de otras edades que ha ido creciendo también con vosotros? Eso es lo que te iba a decir, que el público crece tanto en número como en edad y eso es algo también que estamos buscando. Estamos creciendo nosotros y queremos que crezca el público también. Entonces, sí, obviamente lo notamos y creemos que es un buen trabajo lo que estamos haciendo. Exactamente, y vemos muy buenos resultados porque ahora mismo, con esta nueva canción, RKT, que es un dembow, que es así más movidita, estamos ahora mismo en Spotify, en top 50 de la República Dominicana. Exactamente. Oye, y cuando veis que soy número uno más allá de los mares, ¿no entra ese momento de rabia de decir, caray, qué mal momento para no poder viajar con ese público que tenéis del otro lado del charco? Pero bueno, los tenéis cerca en redes sociales, a través de los vídeos, también es otra manera, ¿no? Exacto. Por un lado están cerca, pero por otro, literal, están muy lejos y sí que dan ganas de viajar para allá, de hacer conciertos, de hacer firmas, pero ahora mismo no se puede, es lo que ya dijimos. Estamos esperando ya a 2021 para ver si recomenzamos con las giras, hacer conciertos y demás. Ya se están hablando muchísimas cosas, así que estamos súper pendientes. Por ahora lo que tenemos son las redes sociales, que no vamos a dejar de usarlas, en la música que vaya saliendo, que también tenemos muchas cosas preparadas. Oye, chicos, yo el otro día pensaba en artistas como vosotros, que os he visto crecer, que os he oído crecer. ¿Recordáis cómo era la vida antes de todo esto? Porque parece que mirando para atrás en marzo, parece que queda como muy lejano, ¿no? Ya nos hemos acostumbrado a la mascarilla, nos hemos acostumbrado a la distancia social, en los conciertos, en los eventos, pero qué bonito, ¿no? Parece que el 2021 parece que vamos a volver a recorrer. ¿Recordáis cómo fue vuestro último concierto antes de que pasara todo esto? Por supuesto, fue en 2020, de hecho. Exacto, fue a principios de año. Y fue bastante bonito, fue bastante bueno. La verdad que lo pasamos muy bien. Bueno, con todos los conciertos, fue la despedida de Indiscutibles. La segunda gira que tuvimos, que habíamos recorrido México, Argentina, Chile, Perú, Uruguay, España. Y es muy bonito porque volvíamos de nuevo a España a cantar y el público, genial, pasándoselo muy bien, nosotros divirtiéndonos. No nos esperábamos que de repente sucediera todo esto. No, la verdad que no lo esperábamos, pero bueno, poco a poco intentamos salir para pronto hacer una tercera gira y volver a los lugares a los que hemos ido e ir a lugares que no hemos ido todavía. Pero lo disfrutamos un montón y evidentemente todo eso lo recordamos, es que es imposible de olvidarse. Oye, ya sabéis que soy muy maniático de los diseños. Creo que vuestro logo también es superlativo, también ha evolucionado. Vuestro logo lo veo ahí a la espalda y lo veo ahí en ese colgante maravilloso. También es una manera, una carta de presentación. Es decir, hemos crecido, somos más mayores, nos gusta esta música. Y ese símbolo también es un poquito de esa seña de identidad y fortaleza, de autenticidad. De decir, sí, crecemos, sí, pero seguimos siendo los mismos también. Exacto. Nosotros estamos creciendo, no estamos cambiando, pero siempre vamos a ser adecuados. Siempre vamos a ser esos ya no tan chicos que les gusta disfrutar, que les gusta bailar a la gente. Básicamente seguimos siendo lo mismo, solo que de una forma más madura. Oye, en 2021 habéis dicho que pinta conciertos, que pinta giras, que pinta a disco también o no? Ahora mismo estamos centrados en... En saga singles. Exactamente. Disco, tal vez, no lo descartamos, pero por ahora no estamos trabajando exclusivamente en eso. En el single tras single, os he visto compartir escenario con muchos compañeros de profesión. ¿Tenéis alguna idea? Porque efectivamente con el filón de música que vosotros desarrolláis, pues se presta, ¿no? A hacer colaboraciones, a hacer feeds, a acompañaros de compañeros, nunca mejor dicho. Pero, ¿tenéis pensado alguna sorpresa de este tipo para adelante? Estamos trabajando en varias colaboraciones. No podemos decir ni nombres ni fechas, pero sí se están trabajando varias. Y bueno, que tienen que estar pendientes a las redes sociales, que cuando ya nos digan que podemos decirlo, lo diremos directamente. No cansáis de sorprenderos, no, di que sí. Oye, si pudierais hacer balance de aquellos niños que yo conocí en aquella oficina de Sony, que tenían mucha ilusión por la música, que peleaban como nadie, ¿cuál sería el mayor ingrediente, aparte de la edad y la madurez, el mayor ingrediente que habéis vosotros evolucionado musicalmente? Porque vuestras canciones han pasado de esa aparente sencillez, ¿no? De que buscaban esa letra que llegara al corazón, de bailar. Pero ahora se han convertido en un sonido rotundo. Se han convertido en hits ya muy redondos, de una producción muy gruesa, de un sonido que queda. Para vosotros, ¿cuál ha sido el ingrediente que habéis querido aportar a esa evolución? El cambio más notable es que ahora estamos componiendo desde cero. O sea, antes ayudábamos en algunas cosas y ahora estamos nosotros componiendo. Eso es el cambio que más se nota. Se nota en las letras, se nota en las melodías, se nota en todo. Incluso en las instrumentales, porque tú decides, dices, mira, aquí mejor mete otro instrumento o haz este silencio, haz lo que sea. Y eso, al final, son factores que influyen en que suenen como son al final. Oye, hablando de eso entonces, cuando hablábamos de la evolución, ¿cómo ha recibido vuestro público esa evolución de que vosotros os habéis puesto en primera línea? A componer, a estar en la producción encima. ¿Han notado eso precisamente vuestro público? Sí, sí. Y a la gente le está gustando un montón. De hecho, se refleja justamente a lo que te dije antes en Spotify, que estamos en top 50 en Colombia y en República Dominicana. Pues eso es un reflejo de que a la gente le está gustando lo que estamos haciendo. Lo han tomado muy bien y ven muy bien ahora cómo estamos llevando a cabo las canciones, que ya estamos como más grandes. Aparte de más grandes, la voz de mi hermano ya suena más... Mi voz suena más grave y ya estamos más compaginados en eso, porque a lo mejor yo puedo hacer más chanteos y no puedo hacer más... Melodías. Exacto, más melodías cantando. Estribillos juntos y al final suena súper bien y a la gente le está gustando. Bueno, oye, pero claro, surge otro, entre comillas, miedo, al menos para mí. Cuando ya vosotros os ponéis a componer, cuando habláis ya de vuestras emociones en primera persona, eso de cuando acabas una canción y decir, caray, no estaré contando más de lo que debo, porque sois muy jóvenes, son vivencias muy personales, ¿no? Pues que realmente no están... Hay veces que son vivencias, cosas que sí hemos vivido. A lo mejor hablamos de nosotros, pero estamos hablando de... Bueno, eso ya lo entiendo cuando salga esta canción. A ver, a ver. Realmente escribimos de lo que nos pide la base, la base musical, la música. En sí mismo no nos exhibimos nosotros de decir, vamos a contar algo de nuestra vida. Si alguna vez una canción nos lo pide, evidentemente vamos a hacerlo. Así que no tenemos esa preocupación, porque nos centramos en que la letra se disfrute y que vaya muy acorde con la instrumental. ¡Qué maravilla! Oye, y cuando sacáis canciones, lógicamente el público, nosotros, como somos, nos tomamos el mensaje como queremos. ¿Ha habido alguna canción que os haya sorprendido el mensaje con este recate, por ejemplo, o con alguna de las otras canciones que os haya sorprendido como el público la ha tomado como mensaje, como le ha llegado o como le ha interpretado? Sorprendido, no. A mí me gustó mucho, sobre todo, una canción que sí hicimos adrede el mensaje de esa manera, pero que la gente la sigue todavía. Es del primer disco y la gente todavía la recuerda y les da muchos ánimos, que se llama Grita, que es una canción así de ánimo, de apoyo, para que la gente sepa que hay que ser fuerte, que hay que luchar. Exacto. Es la mejor canción que a ustedes les representa. Amigos, ha sido un verdadero placer. Espero seguir viéndolos. Tengo una cita pendiente con vosotros en el Wisin. Ya por fin ese concierto hay que disfrutarlo, hay que vivirlo y hay que emocionarse, porque yo que os he visto en directo, sois espectáculo puro, sois emoción en esencia y sois talento desde el primer día que os conocí. Amigos, a Dexi Now. No sé si la próxima vez voy a tener que hacer así, de otra manera, pero vuestro talento traspasa las pantallas. Ha sido un verdadero placer. Mucha suerte, suerte con este RKT y sobre todo, nadie ni nada os quite la ilusión por hacer esa música tan malo y osa que hacéis. Gracias, amigos. A ti, muchas gracias. Un abrazo. Nos vemos. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme.